Muy buen día, estimados y queridos aprendices del curso Formación de Líderes con Talento Integral. Quiero que se sientan bienvenidos a esta formación, nuestra segunda transmisión que desarrollamos desde la ciudad de Medellín. Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren muy positivos. Recuerdo el nombre del curso que estamos haciendo, que es muy importante que lo tengamos presente. Formación de Líderes, es decir, nosotros podemos considerarnos líderes, pero debemos formarnos. Por eso es que es importante que estemos acá y quiero felicitarlos de antemano por tomar este hermoso curso. Porque estamos formándonos para ser mejores líderes. No estamos con jefes, sino con líderes. Líderes es un compañero, un aliado, una persona que acompaña, ¿cierto? No que se impone. Que da las orientaciones de manera respetuosa para que sean tenidas en cuenta y evaluadas por la persona que está recibiendo las orientaciones. Mire que el nombre también dice que formación de líderes con talento. Es decir, el talento hace parte de todas las capacidades que tenemos para desarrollar un buen producto o servicio, de acuerdo a nuestras capacidades laborales o a nuestra idoneidad, ¿sí? Pero eso de nada sirve, absolutamente de nada sirve si no somos integrales, si no somos respetuosos, si no somos colaborativos, si no tenemos ese don de gente con el otro, si no somos resilientes para poder crecer en lo que se nos recomienda que debemos crecer. Y de esa manera, solamente de esa manera nos convertimos en personas competitivas. El mismo curso, si leemos en cámara lenta, repito, el nombre del curso, aquí lo voy a subrayar, voy a compartir pantalla en este momento. Voy a compartir pantalla en este momento. Para que tengamos en cuenta exactamente el nombre del curso, ¿listo? Que estamos desarrollando. Entonces, acá estoy sombreando, voy a sombrear aquí en azul a la izquierda, formación de líderes con talento integrales y competitivos, ¿listo? O sea, aquí no es un curso de formación de líderes y ya, sino es un curso que nos forma en la integralidad del ser, en la integralidad del servicio, del buen trato, de las buenas costumbres, del trato respetuoso y amable, ¿listo? Sin dañar a un equipo de trabajo o indigar o hacerle daños a otra persona que también puede estar dirigiendo un equipo de trabajo. Bueno, vamos a, entonces, en ese orden de ideas, primero que todo, a presentarnos a las personas que se encuentran acá. Las quiero felicitar por su presencialidad, por su espíritu de, primero, pues, porque tienen el tiempo de estar acá presentes en la formación, y segundo, porque están sacando el tiempo y dándole prioridad a la formación. Entonces, saludo de manera muy especial a Ángela Villabona, a Daniela Joer, a Luz Ángela Ayala y a Yerlidis Zabaleta, quienes están acá acompañándonos en esta transmisión. Para ustedes, muy buenos días. Vamos a presentarnos, les voy a invitar a que nos presentemos, desde dónde se comunican, a qué se dedican. Es una presentación, lo que ustedes consideren que deben decir en la presentación, y la persona que se presente va a invitar a otra persona que está aquí para que haga y ejecute, pues, también la presentación. Entonces, le doy la palabra, le doy la palabra a Luz Ángela Ayala. Luz Ángela Ayala, bienvenida, muy buenos días. Por favor, ¿te presentas? Muy buenos días, profesores, y muy buenos días a los compañeros que se encuentran en una reunión. Me presento, mi nombre es Luz Ángela Ayala, estoy desde la ciudad de Bogotá. Trabajo hace siete años en el Club Independiente Santa Fe como auxiliar contable, asistente administrativa. Y la idea de estar en este curso es, pues, aprender un poco más, como el profesor lo dijo, a ser integrales en cuanto a la labor, a ser líderes. ¿Me recuerdas tu profesión? Yo soy profesional en comercio internacional. Bueno, ok. ¿Tú crees que cuando uno es profesional en comercio internacional, y me disculpas la pertinencia de tu profesión, ¿tú crees que uno termina la profesión y ya quedó armado, o necesita seguir tomando cursos para mejorar? Sí, claro, uno siempre necesita seguir capacitándose, seguir en un constante crecimiento, tanto de la misma profesión como de uno como persona. ¿Por qué decidiste tomar este curso de formación de líderes integrales y competitivos? Pues, el solo título me llamó la atención, el solo título de entrar al SENA y ver este curso, pues, que no es muy común que en el SENA, en este tipo de orientaciones, o no lo había visto antes, me llamó mucho la atención para mi crecimiento personal. Lo hice más que todo por mi crecimiento personal. Bueno, te quiero compartir, y a los demás aprendices también les quiero compartir, de que este curso lo estamos prácticamente, este curso ya existía, pero ahorita lo estamos estrenando en una nueva versión, es decir, en una versión actualizada. Entonces, tenemos la fortuna de tomar el curso para estrenarlo con una versión actualizada. Es un curso muy completo, es un curso en el cual el instructor no tiene la última palabra, o la persona que los acompaña en ese momento no tiene la última palabra, porque entre todos aprendemos, entre todos crecemos, entre todos aportamos, y entre todos vamos a construirnos como mejores personas. ¿Listo? Bienvenida, Luz Ángela, siempre. Gracias. Vamos a hablar aquí en el cámara, pero en el computador que estoy, no hay cámara. Tranquila, no te preocupes. Vale. ¿A quién invitas que se presente, Luz Ángela, de las personitas que aparecen ahí? A mi tocada, Ángela Villabona. Ángela Villabona, muy buen día, bienvenida. Buenos días, instructor, y buenos días a los otros compañeros que están en la sesión en vivo. Mi nombre es Ángela Milena Villabona Giraldo, tengo 21 años, actualmente estoy cursando un tecnólogo en el SENA, en gestión contable y financiera, y pues agregado a eso, este curso de formación de líderes integrales. Pues me pasó igual que a mi tocada, Ángela, también me llamó mucho la atención el nombre del curso, porque pues sonaba muy completo, ¿sí? Más allá solo de formar líderes que tenga como la parte integral, es muy importante y es muy valioso, tanto como para la formación como persona, como en el área profesional. ¿Qué otros cursos o profesiones ha realizado a la fecha, Ángela? No, pues alcancé a hacer un semestre en contabilidad, pero pues por motivos económicos no pude continuar en la universidad, y pues estuve trabajando un tiempo, pero ya este año ya me puse a estudiar. Bueno, ¿usted cree conveniente de que, digamos, en dos años o tres años, cree conveniente que a pesar de que haya tomado y aprobado este curso, ¿es importante volverlo a tomar? ¿Pregunto? Yo creería que sí, pues en caso de que ya se me hayan olvidado muchas de las cosas que aprendí, como tal la formación de líder y la formación de persona integral, pues es algo que se tiene que hacer como parte de la vida, para el área profesional, como líder, para dirigir un grupo, para dirigir una compañía, y como persona, como ser humano, es muy importante como hacer de parte de la vida de uno la integralidad. Entonces, sí, en caso de que pudiera volverlo a tomar en un futuro, lo haría. Claro. ¿Cree conveniente, importante, relevante, que el solo hecho de saludar, de despedirse, esas normas de cortesía que enseñaron los abuelos, los padres en la casa, esos principios y valores, sea relevante o es importante o asemella en una formación de líder integral? ¿Crees que eso es importante o que definitivamente eso se debe ignorar y despreciar? No, no, para nada. Personalmente no le doy mucho valor a eso, porque más allá de hacerlo solo como por el protocolo que le enseñaron a uno los papás, de saludar a donde uno llegaba, como persona y como líder es algo muy importante, uno demuestra que respeta y que reconoce a todos los demás como semejantes, entonces es muy importante eso, darle a cada uno su respeto y su reconocimiento partiendo del saludo, de la despedida correcta, de dirigirse a las demás personas con respeto. Bueno, muy bien, entonces es importante que tengamos en claro ahorita que arrancamos nuestro curso, que no es el hacer, no es el hacer, no es que yo hago el libro y entonces lo voto ahí para que me lo revisen, no, repito, yo ya lo expliqué en la sesión en línea número uno de bienvenida, sino escoger el libro y decir, mire, muy buenos días señor instructor, muy buenos días compañeros, les entrego este libro para que ustedes a sus consideraciones lo revisen y quede atento a sus observaciones del caso. Muchas gracias, se despide usted cordialmente y el nombre completo. ¿Tú crees que esa parte es importante tenerla en cuenta? ¿Exactamente esos protocolos? Sí, sí señor, sí me parece. El saludo y, o sea, dirigirse correctamente a las personas, pues independientemente de para qué sea así, es solo para entregar un libro o para entregar un trabajo o para entregar un informe, entonces sí es muy importante, pues uno dirigirse adecuadamente a las personas, con respeto, con saludo, dando las gracias, pidiendo el favor. Exacto, exacto, entonces yo quiero que dejar claro que para, voy a estar muy pendiente de que todos entreguemos las evidencias y es la primera observación que hice cuando inicié el curso, porque quedó plasmado ya en el otro video y en ese también lo vuelvo a ratificar, voy a estar muy pendiente de que sus entregables sean hechos con el decoro, con el respeto que se merece cualquier ser humano, porque si no es así, equivale a que si yo cogiera el libro y se lo botara sobre el escritorio y que mirar qué va a hacer y demás, o sea, tenemos que ser absoluta, o sea, tenemos que recuperar, rescatar, darle importancia a esos elementos de integralidad, de integralidad, del ser, del respeto, de la esencia que nos enseñaron nuestros ancestros y para la formación, para el trabajo, pues es absolutamente más necesario porque estamos atendiendo clientes, no importa que sea el instructor, no importa que sea otra persona X, el jefe o la señora que vende las arepitas a la salida, si la señora que vende las arepitas a la salida saluda, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy amable, mucho gusto, que vuelva, etcétera, pues el jefe de la empresa, el gerente general, el que sea, debe hacer exactamente lo mismo y es ahí donde comenzamos nuestra integralidad. Quiero hacer relevancia en eso, es ahí donde nosotros imprimimos nuestra cortesía, nuestra decencia, nuestra cultura, nuestra educación, ¿vale? Muy abiertos a las observaciones que se hagan y cualquier cosa o cualquier entregable que se haya hecho de manera diferente, saben ustedes que tienen la oportunidad de ajustarlo, de hacerlo decentemente, haciendo uso de las observaciones que se han estado impartiendo. por parte del instructor de formación, ¿bueno? Bien, pues queda por presentar a Yerlidis, que también nos acompaña. Yerlidis, muy buen día, Yerlidis, te escuchamos. Bueno. Muchas gracias, André. Mi nombre es Yerlidis Zabaleta Salas, soy estudiante de trabajo social, noveno semestre. Actualmente con el SENA estoy haciendo el curso de administración y recursos humanos y me encuentro en este módulo, soy de María la Baja Bolívar, que es cerca de Cartagena y pues estoy aquí porque me gustaría crecer más en lo personal, que este curso me ayude más. Bueno, Yerlidis, ¿qué opinas de lo que hemos expuesto hasta el momento, de esas normas de cortesía y de etiqueta en la formación de líder integral? ¿Qué opinas? Bueno, para mí es necesario, creo que desde la escuela nos enseñan esas normas de cortesía desde que estamos pequeños y es muy fundamental como profesional, ya que si tú no muestras cortesía hacia las demás personas, ¿cómo crees que ellos van a hacer lo mismo hacia ti? Muchas gracias. ¿Qué opinas, Luz Ángela, de lo que hemos expuesto hasta el momento, tu opinión al respecto? Eso es básico, eso deberíamos tenerlo desde la formación en casa y la misma formación en nuestras diferentes profesiones, pero no está de más adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes para sí mismo, para su crecimiento personal. Bien, bien, muchísimas gracias, Luz Ángela. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a entrar a la actividad número uno. No voy a repetir lo que ya vimos en la anterior porque, pues, se vuelve como desgastante. Entonces, para esta transmisión vamos a enfocarnos en la actividad número uno. La dos, lo que está contenido en la plataforma, está activado absolutamente todo. Entonces, vamos a, primero que todo, a escucharlos a ustedes, también muy concretamente, si han tenido algún tipo de dificultad hasta el momento. Quisiera escuchar, Luz Ángela, ¿qué dificultades has tenido hasta el momento? Gracias. Pues, la verdad, hasta hoy, anoche me di cuenta de que ya había empezado el curso el viernes. Hoy me agregué al grupo de WhatsApp y hoy viene el grupo de WhatsApp que había esta reunión, pues, me uní. Pero, la verdad, no he tenido la oportunidad de entrar a territorio, pero, pues, ya ahora en un momento lo hago. Si tengo algún problema, pues, no sé si le pueda preguntar a su merced. Claro que sí. Por medio del correo, por medio del foro de educación que tú es, o también de forma directa o interna por el grupo WhatsApp. Si por alguna razón no los puedo atender porque estoy ocupado con otro grupo o algo por el grupo WhatsApp, cualquier compañero también puede acceder a solucionar alguna inquietud desde que lo haga de manera adecuada como un compañero, porque está creado el grupo WhatsApp para que se apoye como si fueran, como lo son, como son compañeros. ¿Me recuerda el nombre completo? O sea, a ti te están llegando los correos completos, ¿cierto? Los correos que se han enviado, ¿cierto, Luz Ángela? Sí, señor. Me llegaron los correos muy deseados, por eso no pude asistir el viernes porque no lo había visto. Sí, de todas maneras, dentro de los correos que se te envió y que también está publicado en Plataforma Ahoritica, lo vamos a ver, se encuentra la sesión en línea que se hizo la anterior, la de Bienvenida. Luz Ángela, ¿ya viste esa sesión en línea? No, no, señor. Bueno, entonces estás cordialmente invitada porque esa es la sesión en línea importante para darle inicio a todo. Es donde explico los protocolos, todo lo que hay que hacer. Algo como lo que expliqué ahoritica a las normas de cortesía, lo expliqué también en la pasada, para que lo tengamos claro. Es muy importante que miremos completa, no por fragmento, sino completa las sesiones en líneas, todas las sesiones en líneas que se han hecho. ¿Listo, Luz Ángela? Bienvenida siempre, Luz Ángela. Ángela Villabona, ¿qué dificultades has tenido? ¿Cómo te encuentras con la formación hasta ahora? No, hasta ahora ninguna, instructor. Pues me ha ido muy bien, gracias a Dios. Acá en mi casa tengo pues internet, computador, entonces no he tenido ningún inconveniente en entrar a ver las sesiones en línea y revisar lo que es el cronograma y las actividades. Bueno, ¿lograste ver la sesión en línea anterior? Sí, sí, señor, yo alcancé a conectarme a verla. Bueno, muy bien, entonces en ese orden de ideas, repito, vamos entonces a presentar la actividad 1 y 2, sabiendo que ustedes obviamente ya han avanzado con las lecturas pertinentes, para que podamos hacer el compartir, ¿listo? Como lo tenemos previsto. Bien, entonces vamos a encontrar en la plataforma Formación de Líderes, repito, este curso ya se ha orientado a la formación acá, en el SENA, en años anteriores, pero estamos estrenando una nueva versión, o sea, está totalmente actualizado, ¿listo? Aquí en el menú herramientas encontramos algo que se llama contenido del curso, que ya lo expliqué en la sesión anterior, entonces contenido del curso, navegamos por allá, aquí encontramos dos carpetas, una de Formación de Líderes y otra de Proyecto, damos clic en Proyecto y se despliega este menú a la izquierda, ¿cierto? Donde nos presenta todo el material que está disponible en este momento en la plataforma del curso completo, totalmente disponible. Voy a hacer un repaso rápido, sesiones en línea, las grabaciones, aquí aparece la grabación de la anterior sesión en línea, donde se dan las indicaciones, ustedes pueden tener acercamiento o por correo, o por el grupo WhatsApp, porque ya está publicado también en los dos, o también por este lado para ver la sesión en línea anterior. Esta grabación que estamos haciendo en este momento, en tiempo real, una vez termine ya mañana, va a quedar publicada aquí, como un segundo recurso del elemento de la carpeta grabaciones de sesiones en línea, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Está la carpeta sesión, aquí voy a replegar esta carpeta nuevamente de grabaciones y abro la de enlace de sesiones en línea y aparece aquí el enlace de la sesión anterior, pero también aquí aparecerá el enlace de la segunda sesión en línea, que ya está en anuncio, ¿listo? Para que sepan que ahí también encuentran como el historial de las cosas que se van formando. En la carpeta cronograma aparece este cronograma, que como les digo, ha sufrido una actualización en el programa, entonces también se actualiza el cronograma, y se desenvió un correo con la actualización del cronograma. Entonces, si miramos el correo electrónico, perdón. Enviados, aquí encontramos que hoy les tuvo que haber llegado el cronograma del programa formativo actualizado, para que sepan de que ese programa obviamente tuvo una actualización. Entonces, ¿qué encontramos en ese cronograma? Encontramos las actividades previas, que ya se tuvieron que haber hecho, y si no, pues tienen todavía el tiempo de presentarlas, y están activas hasta el último día de la formación, primero de noviembre del año en curso. Pueden tener hasta las 11 y 30 la posibilidad de presentar cualquier entregable que necesiten, o mejora cualquier entregable. Segundo, saber que, repito, todas las evidencias que estén con observaciones y que usted sienta que puede corregir, hay que corregirlas, entonces inmediatamente corregirlas, pero les voy a recomendar que no dejen nada para presentar el domingo, el último día, el primero de noviembre, porque ese día se puede caer la luz, se va la internet, pueden pasar muchas cosas y a usted le va a quedar la formación incompleta. ¿Listo? Vamos a encontrar, pregunto si hasta aquí, hasta, bueno, aquí encontramos las actividades número uno, las presenta las actividades número uno, ¿cierto? Actividades número uno, y encontramos que todas las actividades van a tener dos entregables, pero además tienen un video inicial, ¿cierto? Un video de referencia inicial para darle la entrada al curso. En este video se contesta esto en la sesión en línea que estamos haciendo correspondiente, ya sea la actividad uno o ya sea a la actividad número dos. ¿Listo? Quisiera saber si hasta acá tenemos alguna pregunta, hasta lo que es el cronograma, ¿tenemos alguna pregunta? Bien, vamos entonces, aquí acaba de llegar Alex Caicedo. Alex Caicedo, buena tarde. O buen día, buen día, Alex Caicedo. Buen día, profe, ¿cómo está? Bien, Alex, le invito por favor a que se presente, y a que posteriormente vea la grabación, porque como ya llevamos 30 minutos aproximadamente de inicio, 23 minutos, entonces, para que usted se ponga al día frente a lo que se ha dicho. Pero bienvenido, quisiera que por favor se presentara Alex, ¿desde dónde transmite? ¿A qué se dedica? Cuéntame, ¿qué hace de su vida en este momento, Alex? Bueno, profe, mi nombre es Alexander Caicedo Camelo, en el momento soy empleado, estoy desde Bogotá. La labor que desempeño estoy en el área de ventas de almacenes de cadena, trabajo de domingo a domingo. En este momento, pues, estoy en, ¿en qué? En descanso, entro al mediodía a trabajar. Bueno, ¿qué otra formación tiene usted, Alex? Yo soy técnico en sistemas, programación y análisis de sistemas. Bien, muchas gracias, espero que sea eso agradable a esta formación. ¿Usted por qué decidió tomar esta formación, Alex? Profe, porque en el momento en el trabajo que desempeño, se maneja personal, entonces estamos tratando de afianzar mis conocimientos en formación de líderes, y la idea es tratar de desempeñar un cargo más alto en la compañía. Bueno, ¿usted cree que, y aquí le he hecho esta pregunta a los demás participantes, ¿usted cree que las normas de cortesía y de etiqueta son importantes, son relevantes en la presentación del líder como tal en el día, en el mundo de hoy, en la, en la, en el liderazgo de equipos de trabajo? ¿Usted cree que las normas de cortesía, de saludar, de despedirse, de un buenos días, de etcétera, hace parte de esa integralidad del líder? Claro, sí, señor, es fundamental, es fundamental porque se muestra el respeto hacia los demás, y para que los demás también tengan el respeto hacia uno. Correcto, entonces en ese orden de ideas, yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿usted estuvo o ya vio la sesión en línea número uno de bienvenida? Sí, señor, yo estuve presente para la, la sesión de bienvenida. Bueno, excelente, listo, y la última pregunta que le hago, ¿cómo se ha sentido con la formación hasta el momento, Alex? ¿Qué dificultades ha tenido? Hasta el momento ninguna, profe, me ha parecido excelente la presentación, no ha tenido ningún inconveniente. ¿Se encuentra en el grupo WhatsApp también? Sí, señor, lo he visto también. Bueno, excelente, muy bien, EJGMZ, Tatiana, creo que te llamas, Tatiana. Buen día, profesor, sí, señor, mi nombre es Tatiana. Tú estuviste en la formación anterior, la sesión en línea anterior, ¿cómo te ha parecido la formación hasta el momento, Tatiana? Y quisiera saber, aprovechamos, vuelve a hacer tu presentación, ya la hiciste, pero siempre la hacemos en cada sesión en línea, agradezco tu presentación, y tus expectativas, ¿cómo te has sentido con la formación hasta ahora? Listo, profesor Elkin, muchas gracias, primero otra vez a todos y todas quienes están acá, también profesor, nuevamente a usted que nos brinda estas orientaciones. Mi nombre es Jamie Tatiana Gómez Ortiz, yo en este momento, soy docente, maestra de las artes escénicas, por el momento no me estoy desempeñando como tal, por la situación actual que estamos viviendo, sin embargo, estoy asumiendo este curso, junto con otros, porque creo que la formación, pues es una tarea para la vida nomás, para por supuesto desempeñarse en lo que se quiera, pero pues principalmente porque creo que una de las maneras en las que se puede mejorar, y proponer una educación que sea cada vez más consolidada, es teniendo la posibilidad de ampliar los mundos y los bagajes culturales con compañeros y compañeras, profesores que estén en los ámbitos, por ejemplo, de liderazgo en este caso. Hasta el momento me ha parecido genial, he estado revisando, siendo muy sincera, a veces me da un poco de dificultad el tema de las plataformas, pero ahí he estado cacharreando para comprender bien cómo es el procedimiento, y pues hasta ahora, pues gracias también, profesor, porque fue una ayuda grande haberlo tenido en la sesión pasada explicándonos, y por el momento, pues bien, bien, como ahí organizando horarios y cumpliendo, me parece excelente como está diseñado. Bueno, comparto también la inquietud que le hemos hecho a todos, ¿crees, consideras que las normas de etiqueta, de respeto, de saludar, de despedirse, estas cosas que nos enseñaron los abuelos y los ancestros, ¿crees que hacen por importancia relevante en la formación de un líder integral? ¿Y por qué? O sea, ¿te parece importante? Claro que sí, profesor, claro que sí, muy importante, porque el ejercicio del respeto es el que nos pone como iguales para la comprensión del saber, para el aprendizaje, para relacionarnos con el mundo que tenemos, y sobre todo para sentirnos motivados y convencidos con lo que queremos hacer en la vida, sea cual sea el proyecto de vida. Entonces, pues el respeto es algo básico, porque no tiene que ser solamente a las personas que son superiores, sino a todas las personas con las que nos relacionamos, y en efecto eso sí es algo que cada vez hay que trabajar más y rescatar. Bueno, entonces bienvenida, bienvenidos todos nuevamente, entonces yo los voy a invitar a que por favor miren la grabación para que se pongan al día en estos 23 minutos más o menos, que ustedes se perdieron de la explicación para poder darle continuidad al proceso formativo. Entonces encontramos, mis queridos aprendices, como les decía, el crono, programa actualizado, ¿cierto? Donde ya sabemos que tenemos unas actividades previas, ya las expliqué, tenemos una actividad, uno, que se llama interpretar la importancia conceptual de un competidor con visión innovadora, vamos a aprender que es eso en visión innovadora y de una comunicación asertiva, es lo que compete a la formación del día de hoy, de la actividad uno y la presentación de la actividad dos. Vamos a encontrar aquí un video relacionado con la visión innovadora, y aquí en esa sesión en línea vamos a hacer una socialización, ¿cierto? De lo que significa eso. Encontramos dos evidencias, un ensayo, identificar la importancia de un competidor con visión innovadora y comunicación, asertiva, y otro que se llama infograma, reconocer las estrategias de un competidor innovador en el mundo de hoy. Con estas dos evidencias, muy bien presentadas, con la cordialidad, repito, con el respeto, saludando, despidiéndose, estoy demostrando que estoy siendo un líder integral, estoy evidenciando. Entonces, es muy importante que, si por alguna razón, presentamos alguna evidencia sin esos protocolos, podemos hacer el comentario debajo de la misma evidencia, y hacer el ajuste correspondiente, pues, para demostrar que estoy siendo un líder integral. ¿Listo? Encontramos la actividad número dos, que de una vez me adelanto, antes de la explicación que va a ir ahorita, esta se trata de desarrollar desde los fundamentos conceptuales en la orientación para líderes con talento en autodesarrollo y liderazgo personal. Es decir, vamos a encontrar unos fundamentos, ¿cierto? Que potencializan ese quehacer del líder con talento en una organización. Y para esa actividad vamos a presentar aquí, en sesión en línea, vamos a ver otro video relacionado, pero ya es con el tema de liderazgo personal, ¿qué es eso del liderazgo personal? Se realiza un resumen, pues, aquí lo vamos a esbozar entre todos, un pequeño análisis de ese video, ¿cierto? Y acá vamos a presentar para esta actividad un foro, ¿cierto? Y un ejercicio práctico de desarrollar. El foro está relacionado con establecer el autodesarrollo y liderazgo personal, y el otro, el ejercicio práctico de desarrollar en la empresa, fundamentos conceptuales sobre autodesarrollo y liderazgo. Ya más adelante, pero no me voy a adelantar, vamos a tener la actividad 3 en la transmisión, y la actividad 4, que no me voy a adelantar, pero quería dar la presentación de eso. No se les olvide que está programado todo hasta el 1 de noviembre, que es un domingo, hasta ese día a las 11 y 30 de la noche, se presentan las evidencias, y cuando el SENAIC se cierra, se cierra, el instructor se toma dos días para hacer la consolidación de información, y a ustedes les va a llegar el resultado final, cerrando el curso el día 3 de noviembre, y dos mediante ya en horas de la noche aproximadamente, o durante la jornada de la tarde les está llegando el cierre del curso, para saber cómo les fue. Tenemos entonces acá, en el arbolito, como yo les digo, en el arbolito encontramos las actividades iniciales, ¿cierto? Acuérdense que por ahí, ya lo expliqué en la sesión anterior, encuentran todo el consecutivo de las actividades iniciales, y van pasando aquí en la parte inferior, para irlas presentando una a una. Repito, esto ya lo expliqué en la sesión anterior, y estoy haciendo ese repaso. Encontramos la actividad número 1, abrimos aquí, en el arbolito, actividad número 1, la carpeta de actividad número 1, yo voy a recoger aquí un poquito esas carpetas para la presentación, y encontramos los elementos correspondientes a la actividad número 1, y encontramos estos elementos. Entonces, la guía, el material de formación, y las evidencias. Entonces, viendo la guía, entonces, encontramos aquí la guía, y aquí la descargamos. Cuando descargamos la guía, nos aparece esta presentación. ¿Listo? Quisiera saber si están viendo el escritorio, la presentación mía, por favor. Sí señor, si se está viendo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, aquí yo voy a empezar a pedirles a ustedes, de manera respetuosa, la colaboración en la lectura. Les pido el favor de que me colaboren con la lectura, sabiendo que el resultado de aprendizaje de la actividad 1, es interpretar la importancia conceptual, de un competidor con visión innovadora, y comunicación asertiva. Pues vamos a descubrir esos elementos. ¿Listo? ¿Me puede colaborar alguien con la lectura de esta parte, por favor, de los presentes? ¿Cualquiera? Colaboramos, por favor, muchas gracias, con esta lectura que yo les agrando un poquito. Estimado aprendiz, bienvenido a la primera actividad de aprendizaje del programa de formación de líderes con talento integrales y competitivos, donde se desarrollarán actividades concernientes a mejorar el crecimiento y el desarrollo personal, a través de técnicas de motivación y empoderamiento basadas en el acondicionamiento integral efectivo. para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa de que de forma continua y permanente le orientará con las cosas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, el instructor programará una sesión virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. La fecha y el horario para este encuentro virtual serán indicados oportunamente. Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de dos horas, dadas las exigencias que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. Bueno, muy bien, aquí palabras más, palabras menos, muy juiciosos. Estar pendientes del acompañamiento del instructor, en las recomendaciones del instructor, tomar todas las observaciones de manera muy resiliente, muy respetuosa. Entonces, mejorar, si hay que corregir o ajustar algo, pues lo vamos a hacer, sencillamente lo vamos a hacer porque está dentro de los parámetros del curso, el ajustar las evidencias para el logro de los objetivos. Bueno, entonces, alguien que me colabore, por favor, con esta lectura, por favor. Otra personita, otro compañero. Participamos. Sigue, sigue. El que dice, tercero, formulación de las actividades de aprendizaje. Actividad de aprendizaje, uno, identificar la importancia conceptual de un competidor con visión innovadora y comunicación asertiva. A continuación, se describen las actividades y las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Uno, identificar la plataforma virtual de aprendizaje y la descripción del programa de formación. Uno, consulte el enlace tutoriales en el menú del programa de formación para visualizar los videos de la plataforma virtual de aprendizaje. Dos, antes de elaborar las evidencias propuestas en esta actividad de aprendizaje, es preciso verificar que realizó las actividades iniciales. Actualización de los datos personales en el perfil, respuestas al sondeo de conocimientos previos y presentación ante el instructor y los compañeros en el foro social. Nota, consulte el enlace información del programa disponible en la plataforma para conocer la descripción del proceso de formación y la metodología a seguir. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar por ahí. ¿Quién de ustedes ya vio algún video de la actividad 1? ¿Quién vio ya Alex, Ángela, Luz o Tatiana? ¿Es que te llamas Tatiana? Sí, señor Tatiana. Bueno, Tatiana, ¿tú ya viste el video? No, señor, apenas estoy, estaba haciendo la actualización de los datos personales y estaba en el foro apenas, como haciendo mi perfil. Bueno, Ángela Villabona. No, no, señor, de hecho yo tenía una duda de instructor, también estoy en los conocimientos previos, tengo una duda, en respuestas al sondeo de conocimientos previos, esa actividad, no, no, no tengo claro en qué parte la realizo, exactamente, o cómo. En esta, en esa actividad de conocimientos previos, tú vas a presentar, tú vas a presentar, voy a, voy a irme acá, sesiones, aquí al arbolito nuevamente, ¿cierto? Actividades iniciales, actividades iniciales, y tú lo que vas a presentar es un cuestionario no evaluable, no evaluable, del SENA, el SENA te hace preguntas que son muy sencillas, ¿cierto? Que no obedecen a la formación, pero que hace parte importante de la formación, en el sentido de que se necesitan esas respuestas para los registros del SENA, ¿listo? Entonces, al cambio de actualización de datos personales, es que tú vas al SENA, con el enlace, con este moradito, tú vas al enlace correspondiente, para que puedas actualizar tus datos en Sofía Plus, que es muy importante para tu certificación, ¿listo? Sí, en la siguiente actividad, que es sondeo de conocimientos previos, que es la que estás preguntando, entonces, ver evaluación, y le das clic en ver evaluación, dice que son siete preguntas, y en la fichita que está aquí abajo, dice continuar, ¿cierto? Debajo de esto, dice continuar, le das clic, ¿cierto? Y allá ingresas a las preguntas, que son muy sencillas, tiene conocimiento de liderazgo, ha formado parte del proyecto, o sea, esas preguntas que aparecen aquí, a la derecha abajo, dice botón siguiente, porque hay más preguntas, siguiente, se contestan las otras preguntas, y luego se da a enviar, ese cuestionario no tiene evaluación, simplemente son estadísticas que maneja el SENA, pero que todos vamos a presentar, ¿listo? Ok, instructor, muchas gracias. ¿Te quedo despejado? Sí, señor, sí, totalmente claro, gracias. Ok, Luz Ángela Ayala, Alex, ¿lograste ver el video? No, no señor. Pero ok, Alex Caicedo, Alex. Señor, no, todavía no he visto el video, ya hice actualización de la primera parte, de los datos personales, y lo que se alcanzó a ver de la parte inicial. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir, yo les voy a decir aquí en el grupo, en el grupo WhatsApp, y por correo también voy a compartir un video que se va a hacer precisamente hoy, voy aquí a presentarles un video que se va a hacer precisamente hoy, un momentico aquí, 220, es compartir, es compartir, repito, un video que se va a hacer hoy, este, una transmisión que se va a hacer a las, el 13 de octubre, en ocho horas, es decir, más o menos como hacia las seis de la tarde, esta transmisión especial, se llama visión innovadora para los emprendimientos del futuro, esa se realiza hoy, en directo, entonces, yo les dejé el enlace, aquí en el grupo WhatsApp, para que estén muy pendientes de esa transmisión, que es absolutamente, completa, es actualizada, y está pertinente con la formación, ¿listo? antes de entrar en materia, entonces, vamos a mirar algunos conceptos que son importantes, ¿cierto? ¿Qué es la, qué es la asertividad? ¿Sí? ¿Qué es la asertividad? Voy a pedir a, a ver que nos colabore, Luz Ángela, Luz Ángela, Sí señor. Coláborame con esta lectura, por favor. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es una habilidad social y comunicativa, que se encuentra en un término medio, entre la pasividad y la agresividad, sabemos que este punto medio, es complicado encontrarlo, pero es clave para mejorar la comunicación, en nuestra empresa, a menudo, es confundida erróneamente, con esta última, puesto que la asertividad, implica hacer valer nuestra posición, de manera firme y persistente, sin embargo, aprender a trabajar en equipo, significa mucho más, que manifestar nuestro punto de vista. Sigue, sigue, por favor. Cuando interactuamos con los demás, muy habitualmente, tendemos a adoptar posturas agresivas, o pasivas, expresarse de forma inapropiada, suele ser el resultado, de falta de confianza, en uno mismo. Correcto, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? En ese ejercicio, de la asertividad, es que, yo estoy trabajando con alguien, hago algo creativo, algo innovador, algo de liderazgo, y resulta que, por la manera, no refinada, cierto, no culta, no decente, no respetuosa, de comunicarme con el otro, entonces resultó atropellando, haciendo agresivo, cierto, entonces la comunicación asertiva, dice que yo no, yo me comunico con el otro, pero sin llegar a la agresividad, sin usar temas agresivos, y también teniendo en cuenta, que tampoco me voy a colocar en una actitud pasiva, perdón, perdón, que alguien entró acá, Keila, listo, entonces, no me voy a poner en una actitud pasiva, de que, ah, me agreden, entonces yo dejo que me agreden, no, no, entonces se trata de ocupar, una postura, cierto, respetuosa, abierto al cambio, abierto al cambio, cierto, pero, pero dejando que el otro crezca, que el otro me permita que yo crezca, cierto, pero no me tengo que ir a los extremos, ni a ser agresivo, ni a ocupar una posición pasiva, si tengo que demostrar algo, decirlo con firmeza, pero nunca en una situación de conflicto, ¿válido? A eso es lo que nosotros llamamos, una comunicación asertiva, que hace parte de este capítulo también, ¿listo? Para esto es importante que tengamos en cuenta, esta palabrita acá, que se llama la escucha activa, colabórame Alex con esta lectura, Alex, sí señor, ya te lo amplio un poquito acá, colabórame con esta lectura Alex, sobre la escucha activa, ¿cómo a qué se refiere eso? La escucha activa consiste en una forma de comunicación, que demuestra al hablarte, que el oyente se lee, que el oyente le ha entendido, se refiere a la habilidad de escuchar, no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos, que subyacen a lo que se está diciendo. Correcto, entonces cuando yo escucho activo, quiere decir que yo estoy pendiente, del mensaje que me está transmitiendo la otra persona, pero igualmente estoy pendiente, y atento de los estados emocionales, con que está transmitiendo ese mensaje, entonces en el ejercicio del liderazgo, es importante, sobre todo que es muy frecuente, en los que se dicen que lideran, en los que se dicen que lideran, porque ellos como creen que están liderando, y eso solamente se lo creen ellos, entonces están desatendiendo, esos finos detalles, del comportamiento como decía yo, que era saludar, que era despedirse, buenos días, que no está en la parte superior de la pirámide, sino que él se baja, y acompaña el proceso, cierto, de una manera asertiva, de una manera coherente, de una manera respetuosa, teniendo en cuenta los estados emocionales del otro, y acompañándole en un proceso, entonces, se hace referencia, a que no solamente hago, hago referencia, a que yo escucho, cierto, lo que está diciendo el mensaje, sino también estoy atento, con mis sentidos, a percibir, todo lo que rodea ese lenguaje, porque el 20% de la comunicación, asertiva, cierto, obedece al mensaje, al mensaje que se transmite, pero el 80% de ese compendio, cierto, robusto, de información, obedece, a todos los gestos, las emociones, los movimientos, el color de la voz, los tonos, los timbres, cierto, es muy diferente, por ejemplo, que yo diga, sí, estoy contento en la formación, entonces, eso no es creíble, a que diga, sí, estoy contento en la formación, es una maravilla, etcétera, sí, entonces, ya los gestos cambian, y el líder, o la persona que está en el equipo, debe leer, esos elementos, para hacerle un acompañamiento efectivo, quisiera saber, si hasta acá tenemos alguna inquietud, pregunta, acotación, amigos, ¿qué? muy buena, gracias, Keila Hernández López, buen día, Keila, buenos días, profesor, ¿cómo es? Bienvenida, Keila, ¿cómo te encuentras? ¿Desde dónde estás? Quisiera una presentación corta tuya, por favor, Keila, bienvenida. Me encuentro en una ciudad de Montería, tengo 24 años, soy casada, no tengo niños, actualmente terminé un técnico de gestión, en talento humano, y pues estoy muy interesada en aprender, y pues brindar los conocimientos, que de pronto yo manejo, y pues aprender mucho de los conocimientos. Muchas gracias, Keila, por tu presentación. Keila, ¿cómo le ha ido en la plataforma? ¿Qué ha pasado con la plataforma? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué ha pasado allá? Pues sí, me sentí un poquito, pues, en la primera clase no me pude conectar, debido a un conveniente, pues, con el internet, y, pues, ya ahorita estaba, estoy aquí mirándola, para poderme al día con, cuando vi que tenía una actividad, la primera actividad, y pues ahorita, me, pues, me pude ingresar, acá a la reunión, y ahorita voy a ponerme al día con todo. Bueno, muy bien, entonces seguimos aquí avanzando, quisiera preguntarle si ustedes saben la diferencia que hay entre creatividad e innovación. Pregunta, para poderle dar respuesta a esto que nos está planteando la guía, ¿no? La guía nos está planteando aquí en su razón de ser, interpretar la importancia conceptual de un competidor con visión innovadora. Entonces tenemos que aterrizar el concepto, ya aterrizamos el concepto de lo que es la comunicación asertiva, ¿cierto? Lo acabamos de explicar, ahora vamos a aterrizar el concepto de una visión innovadora. ¿Qué entendemos por una visión innovadora? ¿Qué diferencia hay entre innovación y creatividad? A ver, por favor, Tatiana. Profesor, bueno, lo primero es que quisiera aprovechar para mencionar a propósito del término de creatividad. Einstein decía que la creatividad era la inteligencia divirtiéndose. Me parece que es una definición interesante justamente porque plantea la diversidad de maneras de pensar o de hacer una cosa específica. Creo que pensaría que eso podría ir por ahí. Las maneras prácticas que son frescas, que son diferentes y demás. Y en la innovación, pensaría que es un poco, esa palabra podría ser referencia a la novedad, pero también al éxito de las ideas. Como eso que no solamente es nuevo, sino que se vuelve llamativo y se vuelve potenciador en el contexto que esté. Correcto. Bien, algo que agregar, Alex, ¿qué nos quieres decir entre creatividad e innovación? ¿Crees que hay una diferencia, por favor? Pienso que creatividad puede llegar a ser algo que uno hace, que fomente como el desarrollo. Y innovar ya viene siendo como parte de aplicación sobre la creación, sobre eso es que se crea. Tienen como de la mano las dos cosas. Bueno, muy bien. Acabas de decir una palabra muy clara, que es la innovación es referente a la creación. ¿Listo? Entonces, pero entonces uno dice, es que, pero es que entonces hay una diferencia entre la creatividad, porque la creatividad también es creación. Entonces, bueno, vamos a aterrizar el concepto. La creatividad obedece a que la persona con sus ideas genera, desarrolla algo que no existe o mejora algo que existía y le colocó algo adicional y generó una idea creativa, ¿cierto? Algo que no existía. Ya sea porque no existía nada de eso o dos, porque mejoró ese algo, pero desde la idea, desde la idea. ¿Listo? Cuando vamos a hablar de la innovación, la innovación sucede cuando yo cojo la idea y la vuelvo material, es decir, la materializo, es decir, la pueden ver en el producto o en el servicio que se disfruta, ¿cierto? Cuando yo paso a la elaboración, a la acción, a materializar, entonces estoy hablando de una innovación, de una innovación, ¿listo? Porque estoy volviendo real algo que no existía, que viene de un proceso creativo, ¿listo? Para saber si existe o no, pues tengo que hacer una investigación previa para saber si en alguna parte del planeta a alguien se le ha ocurrido algo parecido equivalente a su homorfo o o igual a lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Si existe alguna parte del planeta que tiene algo parecido, pues yo seguiría haciendo algo más adicional a eso para que siga siendo totalmente innovador, porque si ya existe, si ya existió, se puede llamar una copia, ¿listo? Entonces lo importante es que nosotros le coloquemos elementos innovadores, ¿cierto? Sabiendo que la innovación es el arte de bajar ese proceso de creatividad, de algo que no existe a materializarlo, ya sea en la producción o en el servicio. Quisiera saber si quedó claro hasta ahí, Ángela Villabona, ¿te queda claro el concepto? Sí, sí, señor, queda muy claro. Bueno, Luz Ángela, ¿te queda claro? Sí, sí, señor, está muy claro. Ok, muy bien. Entonces, con base en eso podemos entender hasta el alcance que tenemos en esta presentación, ¿listo? Voy a, voy a, en el ejercicio del tema de la asertividad, voy a compartir este video, es cortico 2.56, para que tengamos en cuenta lo que es la asertividad. Un momentico, por favor. Sí, ¿Lo están viendo? ¿Me escuchan? ¿Lo están viendo? he empezado a reproducir, pero, lo están viendo. Ahora sí, se está viendo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, muy bien. Bien, vamos entonces a entrar al tema de la guía, ¿cierto? Un momentico aquí, yo vuelvo a compartir la pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla. Y encontramos entonces... ¿Están viendo la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Bueno, vamos a ver entonces un video que aparece en el material formativo, en el material formativo de la actividad número uno, para poderlo socializar acá. Además de este que acabamos de ver, vamos a reforzar con otro video que también aparece allá. Entonces, un segundito, yo vuelvo a compartir. Me toca hacer los cambios acá en la parte técnica. Un poquito de paciencia. Acá. 48, 7, 6, 7. Bueno, nosotros encontramos esta presentación, ahorita les digo dónde, ¿cierto? En el curso, y vamos a encontrar este material formativo. Este material formativo. Ya les digo exactamente en qué parte lo vamos a encontrar. Me voy a salir de acá otra vez para poderles presentar en qué parte. Este es donde tenemos que llegar, ¿cierto? Pero, ¿cómo llegamos allá? Que es lo importante, ¿no? ¿Cómo llegamos allá? Entonces, aquí en el curso, en la actividad uno, encontramos la guía y el material de formación. Entonces, en material de formación, hacemos clic de la actividad uno, de la actividad uno. Y aquí le damos clic aquí para acceder al recurso educativo, aquí en la primera moradita. Este otro es el mismo recurso, pero se descarga. Es decir, usted lo puede bajar en el computador. Como para este caso no es. Vamos a recurso de educación. Clic acá y, repito, llegamos acá, a esta parte, ¿cierto? A esta área. Para ver los contenidos que aparecen acá, ¿cierto? Para ver los contenidos, entonces aparece esta presentación. Introducción, el competidor de hoy, plataforma estratégica, sistemas de gestión de la empresa, comunicación asertiva y actividad dinámica. Y aquí aparece el primer video, que es el video que socializamos ahoritica. ¿Listo? Entonces, clic en ese de video, ¿cierto? Y llegamos acá al video que vamos a ver ahoritica. Pero entonces tengo que desenlazarme de esta y me vuelvo a ir allá para volverles a presentar el video. Un momento, por favor. Bien, una vez que nos encontramos aquí, en el video, es lo que vamos a hacer. A verlo, a ver el video, ¿cierto? Atentos. El competidor con visión innovadora. Las empresas con la entrada de la globalización como proceso económico, dinámico, social y cultural, con cambios tecnológicos que afectan directamente la producción de sus bienes y servicios, requieren cada día de personal líderes con capacidades para resolver problemas y situaciones de manera autónoma, que aporten a la búsqueda de soluciones para mejorar en los procesos y actividades realizadas. Para desempeñar labores en un área de trabajo o cargo específico, no basta con adquirir conocimientos técnicos y teóricos, sino que se hace indispensable disponer de competencias transversales como destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes que se apliquen de manera eficiente a las diversas actividades encomendadas por la organización que permitan llevar a cabo la misión y visión institucional a través del logro de los objetivos estratégicos. En este contexto, aparecen varios competidores con diferentes características que hacen que las empresas puedan escoger a las personas indicadas para realizar operaciones delegadas y aportar en la mejora de los procesos institucionales. A continuación, se presenta el material de formación El Competidor con Visión Innovadora para complementar la actividad de Aprendizaje 1. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese es el video que se presenta, ¿cierto? Que nos hace alusión de la actividad 1 que debemos ver, ¿listo? Ustedes van a encontrar... Entonces, aquí nos vamos hacia atrás en anterior. Nos vamos hacia atrás, anterior. Bueno, aquí no me está dejando. Voy a interrumpir aquí. A ver si me permite. Comparto por acá. Anterior. Bueno, aquí no me permite. Bueno, aquí. A ver, anterior. No me lo está permitiendo. Bueno, un segundito. Bueno, parece que hay un conflicto acá en este momento. De todas maneras, no se preocupen. Ya lo solucionamos. Me regreso otra vez acá. Le doy clic. ¿Cierto? Y aparece nuevamente el material. Entonces, ya vimos el video que es el que aparece acá de introducción, ¿cierto? Que nos habla sobre esa visión innovadora, ¿cierto? Sobre ese video de innovación, de temas de innovación. ¿Qué quisiéramos puntear? ¿Qué quisiéramos aclarar? ¿Qué encontramos ahí? Y, a ver, por favor, Ángela, Ángela Villabona, ¿qué puedes destacar de este video de visión innovadora que nos presentó aquí ahorita el Sena? Sí, señor. Pues que me parece muy chévere, me parece muy chévere lo que habla porque trata de lo importante que es tener una visión innovadora. O sea, una visión que va más allá porque, pues, los que han hecho grandes cambios en este mundo han sido siempre visionarios que ven más allá de los límites o de lo establecido. Entonces, le da relevancia a lo importante que es ser visionario y tener una visión clara de lo que quiere y, pues, expandida. Resulta que cuando se habla de planeación estratégica, la famosa planeación estratégica, hablaba de misión, visión, objetivos, principios, valores, el organigrama, ¿cierto? Pero ahorita estamos en otra atmósfera y se hace la presentación de algo que se llama la visión innovadora dentro de esa planeación estratégica que obedece a que nosotros permanentemente estemos descubriéndonos como empresa y creando cosas que no sean hechas a manera de competencia con el otro, sino que nos vuelva originales, ¿cierto? Que nos vuelva únicos, ¿cierto? A pesar de que esta línea se ha marcado siempre, pero en este mundo de hoy se recalca, se estabiliza nuevamente de que tenemos que ser completamente originales, de ser creativos, de volver innovador. Esa visión innovadora significa que lo que nosotros decimos se debe materializar, ¿sí? Que no se quede ahí en papelitos, sino que se materialice y que se sienta, que se haga sentir por el cliente que uno está atendiendo, que el cliente en definitiva sienta ese ejercicio, ese esfuerzo de la empresa por querer ser diferente al otro, ¿listo? Eso es lo que nos quiere transmitir ese video de visión innovadora. Encontramos acá un material que se llama el competidor de hoy. Pues yo lo estoy presentando, pero ustedes obviamente lo van a estar leyendo, ¿cierto? Habla sobre la visión del competidor, ¿qué es el competidor? El competidor no visto como el que es malo, el que me agrede, el que yo tengo que cuidarme, sino como un competidor que es un aliado de uno mismo. Es una persona a la cual yo puedo aprender, ¿cierto? Aquí habla, la misión contesta al qué hacer, se encarga de darle un horizonte a la vida de cada persona, se constituye en un marco de referencia para realizar las acciones que permitan convertirle en un ser humano o en el ser humano que quiera, ¿cierto? Interrogantes para contestar en la elaboración de la misión personal. Cuando usted va a hacer su misión personal, usted se hace preguntas como, ¿a qué te dedicarás en tu vida? Es decir, como ese dedicarás está enfocándola a usted hacia una visión, a que tenga una visión, pero con innovación. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cómo puedes impactar a los demás con las actividades que realiza? Son preguntas a que uno se hace para poder hacer esa famosa misión innovadora. Y acá hay un ejemplo que cita, no me voy a quedar aquí porque hace parte de su quehacer descubrirlo. Y acá hay más ejemplos de esas misiones o visiones innovadoras, ¿listo? Para que descubramos acá exactamente lo que quiere decir y con ejemplos, ¿listo? Bueno, vuelvo atrás. Encontramos otro material, plataforma estratégica, ¿qué significa eso de plataforma estratégica? ¿Cierto? ¿Alguien me colabora con la lectura? Por favor. Yo, profesor, le puedo colaborar. Dale, dale. Sigue, por favor. Tatiana, ¿me colaboras con la lectura, por favor, para hacer que hay problemas con la compañera? ¿Dificultades? Profe, es que lo que pasa es que yo estoy, no me aparece la pantalla. Es que debes darle, tú estás por celular. No, estoy en este momento en el computador. No te aparece la pantalla, ya, ya, un momentico entonces, hago aquí un ajuste, tranquila. Voy a hacer un ajuste acá y tú me dices si te aparece la pantalla, ¿listo? Listo. Acá, ¿te aparece? Ahora, ahora sí está cargando. Dale, dale. Esto se llama plataforma estratégica, por favor. Ahora sí. Ahora sí me aparece. Listo. Una empresa es una organización que genera ingresos a través de la producción y comercialización de bienes y servicios en un mercado regional. Para lograr este objetivo, se hace indispensable la interacción de elementos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que permitan organizar los procesos y entregar un producto de calidad a los clientes. De acuerdo con lo anterior, las empresas buscan personas competentes para formar parte del equipo de trabajo que contribuya al alcance de los objetivos establecidos. Integración a la misión a la misión y crecimiento a través del alcance de la visión. Los líderes o personas competidoras laboralmente deben conocer la plataforma empresarial antes de entrar a realizar sus funciones o actividades, con el fin de conocer aspectos externos e internos de la organización, el modelo de negocio y la proyección de esta. Para ello, se definen los siguientes componentes. Bueno, y ustedes van a seguir ahí con la lectura. El caso es que ustedes van a, a medida que van avanzando con el material formativo, porque pues obviamente, repito, no puedo presentar todo el material formativo ahorita porque aquí nos quedamos. Entonces, ustedes van a descubrir todo ese material formativo que aparece ahí. Repito, ya saben cómo acceder al material formativo y ustedes sencillamente acceden, bajan y van descubriendo el material formativo correspondiente. a el competidor de hoy, a la plataforma estratégica, sistemas de gestión de la empresa, comunicación asertiva, que ya adelantamos bastante de eso, y una actividad didáctica que ustedes pueden desarrollar a nivel didáctico no evaluable. ¿Listo? Entonces, una vez habiendo conocido el material de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a encontrarnos entonces con las actividades. Entonces, ahí ya bajamos aquí, a la izquierda, en esta presentación, a la izquierda, y vamos a encontrarnos con el material de evidencias, para presentar esas dos evidencias. Entonces, una relacionada con un ensayo, identificar la importancia de un competidor con visión innovadora y comunicación asertiva, es un ensayo que vamos a presentar con normas APA, portada y sinergia, a pesar de que es un ensayo, usted le va a colocar los enlaces de la plataforma donde usted descubrió información para que le quede como un soporte de que usted hizo un ensayo a partir del curso formativo. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a entregar la infografía, reconocer las estrategias de un competidor innovador en el mundo de hoy. Son los dos entregables. Entonces, ¿cómo los presento? Aquí en la parte de abajo, donde está la casita en café, y esto, hay unos botones de izquierda a derecha. Entonces, me desplazo hacia la derecha, encuentro la segunda, y aquí en esta dos, voy a encontrar los elementos que me van a llevar a presentar el ensayo. Clic en el botón café, espero un poquito, ¿cierto? Espero a que cargue la plataforma, y evidentemente allá vamos a presentar nuestro entregable correspondiente a ese elemento que nos está pidiendo del ensayo, del ensayo. ¿Listo? Entonces, aquí ya hay personas que han presentado el ensayo, entonces simplemente lo entregamos y ya sabemos, siguiendo los protocolos de cortesía, de entrega de evidencias, y además con el entregable en las normas APA. ¿Listo? Pasamos al botón 3, aquí damos clic, y en el siguiente aparece infografía, reconocer las estrategias de un competidor innovador. Clic en el botón café, y también nos va a llevar a hacer el entregable correspondiente de esa infografía. ¿Listo? Esperamos a que cargue, y allá vamos a presentar la evidencia correspondiente, repito, con los protocolos de cortesía y de normas APA correspondientes. Pregunto si hasta acá existe alguna inquietud, mis queridos aprendices, de esa actividad 1, de lo que hay que hacer. No, señor. ¿Queda claro? No, profesor. No, señor. Bueno, muy bien, entonces, estando claro eso, voy entonces a presentar también de una forma muy práctica, muy sencillita, pero también entendiendo lo que vamos a hacer. Vamos a, no se les olvide que usted que va a entregar exactamente lo que dice la guía. Si usted sigue lo que dice la guía, usted va a hacer el uso adecuado de lo que debe entregar en cada uno de los, de los, de las evidencias que usted presenta. Entonces, formulación de actividades de aprendizaje, entonces acá dice que miremos el video, ya lo vimos, ya hicimos la socialización, reflexionar sobre la importancia, que aparecen tres preguntitas, que ya ustedes se las hacen a sí mismos, sobre las importancias de los líderes, que hace parte de esa presentación inicial del video, ¿cierto? Encontramos, identificar la importancia de un competidor con visión innovadora y comunicativa asertiva. A esta lectura, reconocer las estrategias de un competidor innovador en el mundo de hoy, seguimos con la, con la identificación de la guía y con, y ahí, con esas dos evidencias que aparecen acá, siguiendo las instrucciones correspondientes, podemos hacer el uso adecuado de los entregables correspondientes. Entonces, ¿queda claro entonces, muchachos? No se les olvide ver la transmisión hoy, más o menos, es a las 19 horas, o sea, 7 de la noche, va a ser esta transmisión muy interesante, cordialmente invitados a que vean esta transmisión tan bonita, especialmente sobre visión innovadora. ¿Listo? Bien. En este orden de ideas, entonces, vamos a continuar con la guía o actividad número 2, con la actividad número 2 de nuestro curso, hermoso curso Formación de Líderes con Talento Integrales y Competitivos. Voy a recoger las dos carpetitas que tengo acá, de actividades iniciales la recogí y la de actividad 1, clic y recojo la carpeta y entonces abro la actividad número 2, aquí la veo, hago clic ahí y se me abre la actividad número 2 para presentarla. Voy a, le doy clic en la guía, descargo la guía, aquí descargo la guía correspondiente, ¿cierto? Esta es nuestra guía, la guardo, guardar como en mi computador, entonces allá tendré abierta mi ficha, Formación de Líderes, busco la actividad 2 y allá descargo la guía de aprendizaje número 02. ¿Listo? ¿Listo? Ya que la he descargado, entonces la abro con tranquilidad desde mi computadora, desde mi computadora abro con tranquilidad la guía y me aparece la guía, la nueva guía de la actividad número 2, que es otra diferente, muy similar a la anterior, pero con diferente contenido. Entonces, ¿de qué vamos a trabajar en esta segunda guía? Desarrollar desde los fundamentos conceptuales de la orientación para líderes con talento auto, el autodesarrollo y liderazgo personal. Entonces yo haría una pregunta acá, ¿qué entendemos por autodesarrollo? ¿Qué entendemos por autodesarrollo? A ver, ¿qué opina Tatiana? Ana, ¿qué significa para ti autodesarrollo? Por autodesarrollo entiendo generar un desarrollo autónomo de las actividades. ¿Solamente las actividades? Bueno, no solamente las actividades, digo, dependiendo del contexto, lo mencionaba en este caso. Bueno, pues vamos a ver eso, vamos a ver un video cortico de lo que significa el autodesarrollo. ¿Listo? Vamos a ver un video cortico de lo que significa el autodesarrollo. Espero que sea el agrado de usted. Un momentito, por favor. Hago aquí la transferencia técnica para ver el video. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Este video se llama ¿Cómo proyectar tu autodesarrollo? ¿Qué opinas? ¿Cómo proyectar tu autodesarrollo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Pues como no solo que quede pronto el video, sino también aplicarlo en nuestra vida personal y laboral. Muchas gracias, Keila. ¿Otro aporte? ¿Alguien más quisiera hacer otro aporte, por favor? ¿Otro aporte? Sí, profe. Yo pienso que es mucho más, muchísimo más. Creo que no estaba ahí mencionando. No solamente beneficiaría no solamente beneficiosa en el marco de aportarle a otros y otras, sino también crítica en la medida de poder pensar según todas las experiencias y analizar los contextos acorde a la información que estamos tomando. Y creo que ahí quisiera resaltando. La importancia de estar no solamente estar analizando la información que estamos recibiendo. Porque justamente en estos momentos de ese tema de la virtualidad que ha sido tan importante a propósito del coronavirus, pues llega muchísima información que es falsa. Y por ejemplo, quienes están en lugares de liderazgo, pues tienen una responsabilidad gigante con el tema de cómo se moviliza la información. Y por ende, creo que es fundamental ese tema de analizar críticamente los sucesos, actividades en perspectiva de crear mejores alternativas de avanzar o progresar en el contexto que se esté. Bueno, muchas gracias por tus aportes, digamos yo, tendría que quedar ahí que no se puede hablar de autodesarrollo si la persona espera que lo manden, espera que, o sea, él no se mueve si no está, bueno, oiga, ¿será que hay posibilidad de que tal cosa? Pues no, o sea, la persona debe estar totalmente perceptiva, conectada, resiliente, energizado, digamos, con el movimiento de saber de que todos somos uno y cada uno somos todo, somos del todo, ¿no? Entonces, no debemos esperar a que nos digan, oiga, será que tal, sino que no, que no tiene una actitud proactiva a querer brindar, a querer dar lo mejor, a querer ayudar, a querer mejorar, ¿cierto? Para eso la persona debe estar informada de lo que está pasando en el externo. Vimos un señor con un telescopio allá, ¿cierto? Mirando a su alrededor porque él tiene que estar informado para saber cómo orientar y mire que él estaba en una parte alta de una cantidad de libros así, parados en una cantidad de libros, quiere decir que para poder observar bien, él tiene que estar viendo las cosas desde arriba de todo lo que está pasando en el contexto para poder orientar apropiadamente. Acuérdense que el curso se llama formación de líderes, ¿cierto? Y ese ejercicio de tener la información oportuna en el tiempo adecuado, ojalá anticipándose, eso es principal, eso es preliminar, eso es fundamental. ¿Listo? Muchísimas gracias por los aportes. Entonces, en este caso, vamos a compartir otra vez la pantalla para ya adentrarnos a lo que es esa presentación de la actividad número 2. Una vez que bajamos el video y que dimos una apertura, yo le pido el favor a, colabóreme por favor, Luz, colabóreme Luz, con la lectura de esta parte, si eres tan amable. Presentación. Estimado aprendiz, bienvenido a la segunda actividad de aprendizaje del programa Formación de Líderes con Talento Integrales y Competitivos, donde se desarrollan actividades concernientes a mejorar el crecimiento y el desarrollo personal a través de técnicas de motivación y empoderamiento basadas en el acondicionamiento integral efectivo. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento del instructor asignado al programa de su forma continua y permanente. Lo orientará con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. De igual manera, el instructor programará una asesoría virtual para brindar orientaciones específicas relacionadas con las temáticas a desarrollar en las actividades. Fecha y el horario para este encuentro virtual serán indicados oportunamente. Es importante que organice su tiempo con un promedio de trabajo diario de dos horas, dada la exigencia que demanda la realización de las actividades mencionadas en esta guía de aprendizaje. Para realizar las evidencias correspondientes a esta actividad de aprendizaje, es necesario revisar los materiales del programa y realizar consultas en internet. Correcto, entonces nos está volviendo a decir, igual que la actividad número uno en la presentación, de que debemos seguir las orientaciones del instructor, hacer las consultas de internet, revisar el material formativo para poder presentar las actividades adecuadamente. Alex, ¿me puede colaborar con esta lectura, por favor, Alex? Sí, señor. Gracias. Actividad de aprendizaje 2. Establecer el autodesarrollo y liderazgo personal a través de la orientación para líderes con talento. A continuación se describen las actividades y las evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 2. Reflexionar sobre la importancia del liderazgo personal. En la sociedad actual es importante conocer qué características debe tener un líder en cualquier campo empresarial. Piense en la docencia, los deportes, la música, la salud o la industria, pero ¿qué pasaría si el liderazgo no tenemos que ejercer nosotros mismos? Es decir, establecer una herramienta de evaluación y control sobre las actividades que desarrolla la misma persona. De acuerdo con el texto anterior, participo en el foro, reflexionar sobre la importancia de los líderes para las empresas, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes. Ok, entonces acá dice, repito, participa en el foro, dos puntos, reflexionar sobre la importancia de los líderes para las empresas, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes. Entonces vamos a participar en ese foro contestando estas preguntas. ¿Qué significa el liderazgo personal? ¿Qué actividades se pueden realizar para aplicar el liderazgo en sí mismo? ¿Qué actividades en la vida, de la vida, se requieren de control y evaluación? Esas tres preguntas para la participación en ese foro. Repito el nombre del foro, reflexionar sobre la importancia de los líderes para las empresas. Entonces, allá en la plataforma, ustedes se van a encontrar para la entrega de evidencias, aquí en evidencias. Entonces, foro, establecer el autodesarrollo y liderazgo, ¿cierto? En este foro, ¿cierto? Y ejercer el ejercicio práctico. Entonces, podemos regresarnos. Otra manera de contestar es regresándonos aquí a la izquierda, regresándonos, ¿cierto? Aquí, izquierda, regresándonos. Entonces, entramos a foros, en el menú herramientas, entramos a foros y buscamos el foro correspondiente, ¿no? Establecer el autodesarrollo y liderazgo, aquí está. Verificamos que sea ese el foro. Reflexionar sobre la importancia de los líderes. Reflexionar sobre la importancia de los líderes para las empresas. Esta es de la actividad 2 del foro, entonces, aquí lo vamos a responder. Es el AA0201, AA0201, y ahí lo vamos a responder. ¿Listo? Luego aparece establecer el autodesarrollo y liderazgo personal en la orientación de líderes con talento. Establecer el autodesarrollo y liderazgo personal en la orientación a líderes con talento. Aquí está el foro. Este foro que obedece a lo que está presentando aquí la guía. Establecer, mire que se llama igual establecer el autodesarrollo en ese foro. Un momento. ¿Listo? Seguimos las indicaciones que dice, seguimos las indicaciones que dice, por Dios. Seguimos las indicaciones que dice acá, el autodesarrollo y la responsabilidad del compromiso que adopta. Es decir, seguimos las indicaciones que dice ahí, y a través de estas indicaciones vamos a contestar lo correspondiente a este foro con las preguntas que aparecen acá. Con estas preguntas que aparecen acá, vamos a participar en ese foro de la actividad AA2-1. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Es claro? Sí, señor. ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, repito. Para contestar el foro que aparece aquí, repito, repito, para contestar las preguntas de este foro AA2-01. AA2 porque es de la actividad 2 y es la primera evidencia. EB-01, participamos en este foro, le damos clic aquí en responder, ¿cierto? Aquí está la presentación del foro. Simplemente aquí, activamos texto enriquecido, aquí en la parte superior, texto enriquecido, ¿cierto? Y hacemos la participación, no se les olvide saludando y despidiéndonos de manera cordial y decente, dejando claro que nosotros hacemos parte de esa formación de líderes con talento integral, que hacemos buen uso de nuestras buenas normas y comportamientos, ¿listo? Participamos de este foro, aquí, por ejemplo, vemos que el señor Juan Fernando García no presentó esto, o sea, presentó la evidencia, pero contesta las preguntas, pero le faltó el ejercicio de saludar y el protocolo de despedirse para que él también, por favor, haga el respectivo ajuste ahí, que lo pueda hacer aquí cuando dice comentarios, ¿cierto? Aquí en la parte inferior, comentarios y hace el ajuste correspondiente, ¿listo? Entonces, ahí en ese momento ya queda contestada esa primera actividad, y luego dice que hay una segunda actividad, ¿cierto? Que se llama desarrollar en la empresa fundamentos conceptuales sobre el autodesarrollo y liderazgo personal. Entonces, vamos a mirar cómo llegamos a esa evidencia correspondiente. Entonces, repito, aquí contenido del curso, otra vez, contenido del curso, proyecto, actividad 2, abrimos la actividad 2, evidencias, y nos desplazamos con los botoncitos aquí de abajo, en la parte inferior, hacia la derecha, aquí es donde contestamos el foro, este enlace nos va a llevar el foro, y hacia la derecha, para contestar el segundo ejercicio, ¿cierto? El segundo ejercicio, clic en el botón café, clic en el botón café, y ese nos deriva a la evidencia correspondiente para hacer la respuesta de lo que nos está diciendo ese segundo entregable, ¿cierto? Dice, consulte el organigrama y funciones de los trabajadores de una empresa en su región, oriente al líder de la empresa, indague sobre el perfil, permita a los trabajadores que definan, defina un plan de seguimiento, o sea, vamos a desarrollar este ejercicio con estos puntos uno por uno, ¿cierto? Vamos a presentarlo haciendo uso del entregable de manera adecuada, con cada uno de los siete puntos que dicen ahí, subimos el archivo, con el desarrollo de esos puntos, pero no se les olvida hacer el entregable en normas APA, con la portada y con el correspondiente cibergrafía de lo que nosotros utilizamos para hacer el entregable. ¿Es claro que está ahí, muchachos, para los entregables de esa actividad 2? Sí, señor. Bien, muy bien. Sí, señor. Correcto. Entonces, vamos a mirar qué material formativo tenemos. Entonces, aquí, en la escalerita, también encontramos en actividad 2, abrimos material de formación, materiales de formación y materiales. Entonces, aquí, por esta parte, podemos descargarlo en el botón morado de abajo o podemos acceder de forma directa por acá, ¿cierto? Y desplegamos hacia abajo, suavemente hacia abajo, ¿cierto? Y nos van apareciendo los contenidos, inclusive con el video de introducción que en todas las actividades está. Vamos a verlo en este momento. Vamos a verlo en este momento. El autodesarrollo y liderazgo La formación de líderes comienza por conocer la misión y visión personal, es decir, establecer claramente qué actividades quiere desarrollar y la proyección como ser humano frente a la sociedad, es decir, qué tipo de persona quiere ser a futuro. Entonces, aparecen conceptos como el autodesarrollo y el liderazgo personal. El autodesarrollo consiste en que la persona establece un compromiso consigo misma en pensar y decidir por sí misma, trazando un camino para mejorar las competencias laborales y profesionales de acuerdo a sus intereses particulares. De otra parte, el liderazgo personal es la capacidad que tiene la persona para motivarse y guiarse a sí misma para alcanzar los objetivos propuestos, es decir, implica una serie de actividades encaminadas a lograr que la persona por sí misma alcance las metas trazadas. La combinación de estos dos conceptos permite a un ser humano realizar un proyecto de vida basado en habilidades, gustos y preferencias, además de establecer un plan de acción para alcanzar esas metas propuestas. A continuación, se presenta el material de formación con el autodesarrollo y liderazgo personal como complemento de la actividad de aprendizaje 2. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta segunda actividad, mis queridos aprendices? ¿Qué podemos rescatar? A ver, los escuchamos. Alex, ¿tú qué rescatas de esta segunda actividad? ¿Qué te llevas de esta segunda actividad? Aquí sería como la autorregulación de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, hasta dónde quiero llegar a hacer. Sería lo rescatable de esta actividad. Muy bien, para tu caso. Muy bien. Tatiana, ¿qué te llevas de esta segunda actividad en lo que pudiste percibir? Tatiana, ¿qué es la última actividad en lo que pudiste percibir? Buenas profesores. Pues, no, estoy muy clara. O sea, en la segunda actividad, la quería hacer la preguntita. hay que participar o sea, hay que montar la actividad y también hay que participar de un foro o el foro fue del primero de la primera actividad el foro corresponde a la a la a la primera actividad de la actividad 2, el foro que aparece acá en la guía ¿listo? ¿tú cómo vas a participar del foro? de ese foro, tú vas a participar contestando las preguntas que aparecen en ese en ese foro, que te invita a que presentes en ese foro ¿listo? ¿qué preguntas vas a presentar? estas que aparecen acá estas preguntas, contestando estas preguntas, ¿cierto? estas preguntas que son 5, participas del foro, luego vas a participar de la segunda actividad, contestando estas 7 preguntas, pero sin olvidar que debes hacer el entregable con normas APA y con la cibergrafía ¿listo? Sí, señor Ok, la pregunta es ¿qué te llevas de este segundo encuentro de de la actividad número 2? ¿qué te quedó? Ah, pues profesor pues muy bien me enriquece mucho tanto a lo personal pues yo por lo menos personal he dado algunas cosas pues me gusta leer mucho acerca de de este proyecto y pero la verdad yo pienso que sí, pues en lo personal me enriquece mucho pues por lo menos tengo como más ganas de leer de de trabajar en mí en lo personal pues trabajar en lo en enriquecer más mi conocimiento trabajar más en mis proyectos y por la verdad le agradezco mucho porque pues he participado en otros en otros programas de la escena pero la verdad siempre era de pronto no había encuentros y ya con el encuentro de pronto me gusta mucho su forma de expresarse de dar la clase de explicarnos porque siempre está dispuesto de pronto a aclararnos las dudas de la mejor manera y pues me gusta mucho pues que nosotros pues interactuemos pues casi de pronto uno bueno personal yo aprendo siento que aprendo más así con actuando en línea con usted y pues le agradezco mucho Muchas gracias Kila por tus observaciones Ángela ¿qué te llevas? ¿cómo te sientes? Ángela Sí señor profesor pues me pareció muy compleja la segunda actividad porque habla no solo de lo que sabe saber liderar a los demás sino que que para aprender a liderar a otros primero uno tiene que ser consciente de lo que es como autoliderarse a uno automotivarse tomar la iniciativa de hacer acciones que sabe que son en beneficio de uno que muchas veces uno no quiere como levantarse temprano o comer sano que son cosas que uno tiene que tomar la iniciativa salir de esa zona de confort y aprender a autoliderarse y a autodesarrollarse y pues yo creo que eso es básico para poder aprender a liderar a otros y a llevarlos hacia el mismo camino bueno muchas gracias ángela por tu participación tatiana que te llevas de esta de esta segunda actividad como te sientes como te pareció la transmisión el día de hoy que te parece bien que te parece que debemos ajustar tatiana te escuchamos bueno en primer lugar lamento lo que sucedió en realidad no sé creo que imagino que es la conectividad tranquila sigue respondiendo a la pregunta profesor creo que bueno son varias cosas como el desarrollo de la autonomía como en principio creo que es fundamental y lo necesario que es la proactividad en los escenarios de los líderes del liderazgo porque es la manera en la que un líder se hace diferente de las demás personas construyendo planificando la manera en la que va a trabajar tomando decisiones enriqueciendo sus experiencias analizando sus sus contextos enriqueciéndose con información y con experiencias siendo como autodesarrollando también sus habilidades y bueno autonomía mucha autonomía esto fundamentalmente me lo llevaría pero profe tengo otra pregunta que pena vale lo que pasa es que he estado mirando ahorita en la plataforma y veo que a mí me deja por ejemplo ver los foros pero veo tres foros el foro de inquietudes el de bienvenida y el de la primera actividad el de la segunda actividad todavía no me aparece sí sí está espérate yo voy a revisar de todas maneras tranquila que cuando cierta esta transmisión yo lo voy a revisar a ver qué sucede ¿listo? listo profe gracias no te preocupes que yo te lo reviso y revisamos a ver y revisamos a ver qué es lo que sucede pero tranquila vale ¿cómo te sentiste con la transmisión? ¿cómo te sentiste a gusto? ¿no? ¿qué quisieras mejorar? ¿tu concepto? sí profe genial a mí la verdad me parece toda esta información para mí es muy novedosa hay digamos que he tenido experiencias en donde he vivido un poco de alguna manera práctica pero sin tener muchos conocimientos técnicos y conceptuales sobre esto entonces es fascinante porque sí es mucha nueva información que es bastante interesante y bueno por supuesto es un mundo de estar que hay que seguir que hay que seguir mirando a mí me quedan igual como un montón de preguntas para seguir trabajando con las actividades en específico pero me siento como muy bien me gustan mucho las clases como se están desarrollando y también los aportes de los y las compañeras que se han hecho muchas gracias espero que sigas adelante igual Ángela Alex y las personas que participaron y que estén viendo esto para encontrarnos en la siguiente sesión en línea que va a ser la otra semana porque aquí ya levantamos la 1 y la 2 para que todas las inquietudes que tengan pues obviamente sean resueltas en esa próxima sesión en línea a ustedes muchísimas gracias un abrazo fraternal voy a revisar lo que dice Ángela y espero que sea la tarde fabulosa para ustedes en toda la energía positiva con toda la resonancia y deseándoles solamente lo mejor a ustedes que Dios me lo bendiga y muchísimas gracias por acompañar esa transmisión muy amables muchas gracias 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 felicidades a todos gracias